Chihuahua, guión los secuestradores se han trasladado a WhatsApp y Facebook, señaló la Fiscalía General del Chihuahua en su área cibernética para alertar a los ciudadanos, y que no sean víctimas de estos delincuentes. Autoridades han pedido evitar proporcionar información personal por vía telefónica, no seguir instrucciones de los delincuentes, y no realizar ningún depósito y luego llamar al número de emergencias. Rubi Maríñel Arena Guevara, coordinadora de la unidad especializada en la investigación de este delito, dijo que aunque actualmente no hay quienes operen desde la capital, y pese a que la víctima nunca está bajo un riesgo latente, Si se han presentado casos de secuestro virtual, ya que los extorsionadores llaman desde otros lugares del país para cometer este delito. En el penal de Altamira, Tamaulipas, es de donde sale la extorsión en esta modalidad. Los que realizan este tipo de llamadas saben cómo dirigirse a la víctima, la engañan hasta el punto de sacarle información personal, y usurpar su WhatsApp el modus operandi que utilizan las personas que se dedican a cometer este ilícito es el siguiente y hacen una llamada, y se hacen pasar por una supuesta autoridad, solicitan datos personales y de familiares. Algunas veces manipulan tanto a la persona que la hacen creer que realmente es la autoridad quien está hablando, y se comportan de una forma amable por un buen tiempo. En el momento en que ya tienen sometida a la víctima, empiezan a amenazarla y a decirle que tiene que obedecer porque es un grupo criminal quien está detrás de todo esto. Posteriormente le piden un código que llegará por mensaje de texto, con el cual los extorsionadores tienen acceso a la cuenta WhatsApp de la víctima, desde otro móvil. Cuando ya tienen control sobre su cuenta, los delincuentes solicitan a la víctima que compre un celular o una tarjeta SIM nueva para continuar la comunicación y que apague su teléfono antiguo. Los extorsionadores llaman a los familiares de la persona afectada, les envían mensajes vía WhatsApp o incluso llamadas, además lo intercomunican enlazando la llamada, haciéndoles creer que lo tienen secuestrado, y con ello exigir el pago de un supuesto rescate. Ante estas situaciones, la coordinadora de la unidad de anti-extorsiones recalcó que es de suma importancia guardar la calma, no caer en los engaños, reportar inmediatamente a los números de emergencia, donde expertos le ayudarán a evitar ser víctima de un secuestro virtual. De igual manera, exhortó a la población a tener cuidado con el manejo de sus redes sociales. En el caso de Facebook, recomendó no tenerlo abierto a todo el público, restringir las publicaciones para que solo sean vistas por sus contactos, así como no aceptar a personas desconocidas, ya que de ahí se puede extraer mucha información, la cual podría ser usada en contra. La Fiscalía General del Estado, a través de la unidad especializada en la investigación del delito de extorsión, continúa trabajando en la erradicación de este delito e invita a la ciudadanía a reportar cualquier hecho de esta naturaleza llamando al 911 o al 429-3630. Línea directa de atención. Línea directa de atención.